Con que gusto venimos con gran devoción a decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Aquí venimos madrecita con nuestros cuerpos más cansados que la vez anterior Pero con una fe tan inmensa que no nos cabe en el corazón Porque eres luz y paz de toda la humanidad Gracias, mi hermosa, la reina del Tepeyac Virgencita dorada, no me puedo ir Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué Y teniendo el momento te quiero pedir Por los que de justicia se mueren de ser Virgencita, milagrosa Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, milagrosa Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Virgen morena, milagrosa Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Virgen más hermosa Blood, más hermosa Jesús Virgen más hermosa Virgen más lo menos song толices Rosario salucías Gracias.